Muy buenas a todos y bienvenísimos una vez más, de nuevo en el día de hoy tenemos el videito en este caso tarde, pero bueno, es de... hay que hacerlo el vídeo, evidentemente, porque tenemos la parte 2 ya, evidentemente, que nos va a llegar, ya lo han dicho por Twitter la carta productora, evidentemente, lo del docker now, no sé cuándo a la hora y se lo van a enseñar supongo que para el día de esa ya, pero tenemos ya el anuncio de la parte 2, cositas interesantes que comentaré, gente, y es que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Vamos a ver por aquí hola a todo el mundo, la carta productora de febrero, no te pierdas la información de última hora, evidentemente, ¿vale? Un nuevo Carnival en el cual va a ser el acto de llegada, evidentemente, en este caso, para el día 15 evidentemente, con esto deberíamos tener lo que sería el evidentemente, la actualización de monedas, ¿vale? Racing Dragon Carnival, no sé ni hablar ahora mismo, pero bueno, esto hace referencia, evidentemente, al doble rey de SSR de Goku y los Panas el nuevo LR, ¿vale? Ya lo estuvimos analizando un poquito en el video de hoy, seguramente nos grabemos Chocase, evidentemente, ¿vale? Si queréis adelantando el farm, pues bueno, son 35 medallas de aquí del evento del Goku LR Namek, de la millón de cargas, y 7 medallitas, evidentemente, de Hachiya, ¿vale? Que las medallitas en este caso, vamos a ver por aquí un poquito, vamos a ir a Goku Family, bueno, Kamehameha, que entra en su líder skill, y esto lo cerramos por aquí, vamos a ir al banner, esto por aquí, y vamos a ir evidentemente al Goku y los Panas, que parece por aquí un poquito mejor la información, no está aquí el Goku, de Kamehameha, no entiendo, un momentito gente, vamos a ver, vamos a poner por aquí Goku, y para ver el tema del Farmerito, evidentemente, por aquí, Goku y los Panas, SSG, el R, donde está el R, aquí, ¿vale? Ya hemos visto un poquito el análisis, veremos el showcase, pero bueno, el arte sinceramente es espectacular. Tenemos aquí 35 medallitas del evento del Goku de Kamehameha, ¿vale? Y luego 7 medallas, que este es el evento de Hero Extermination Plug, y luego, una vez con el Dokkan, ¿vale? La forma SSR, que es lo que quiero chequear un momentito, el tema de si se le puede farmear de, en este caso, pues el SA, digamos, de manera gratuita, hasta nivel 10, luego, el siguiente que nos piden son 14 del Goku de Namek, 14 del Super Vegetta, del Trunks Transformable, del Gohan, evidentemente, y del Piccolo, ¿vale? Así que nada, sería ya la forma LR, al final, y lo vamos a tener en ese banner. Este banner, evidentemente, es el Future que tenemos, el principal, más dos LR, Gohan y Trunks, más el Gohan, de la película de Bowie, ¿vale? Y el tema de Future que aparecen por aquí. Doble Rey, evidentemente, va a tener, y lo de las nuevas monedas azules, ¿vale? Con las nuevas monedas azules, que seguramente, eh, nos pondrán, lo que serían, pues, eh, personajes que aparezcan en este banner, en este Future, ¿vale? Luego, eh, más cosillas interesantes que tenemos de información de esta carta de productor. Después, eh, lo que serían, bueno, nos dicen aquí que podemos transformarlo, LR, tal, no sé qué, Super San Goku, en este caso, bueno, puedes reclutar, eh, el tema del K, el del K, que básicamente es lo mismo que cuando el banner que pusieron, ¿no? Eh, la función que te permite cambiar personajes por monedas de, de esto y demás, hemos hecho, planeo para el 21 de febrero, o sea, que para el 21 de febrero debemos tener la actualización de los personajes. Y luego, lo último que tenemos en este caso sería, porque aparece esto tan sumamente grande, ¿eh, demás? ¿What? ¿Está cortado la imagen? ¿Dani? ¿Por qué está cortado la imagen? No se ve, no se ve clara la imagen, no entiendo, vaya, eh, ¿hola? Pero mejor que se vea así, de esta manera, eh, si me corre, pone, ¿por qué? ¿Por qué está cortado? Pone aquí, corte la grasa de Gohan, perdonad, eh, vale, el tema del anuncio de los CESAP de LR, en este caso, Gohan y Celval, en este caso, que lo vamos a tener a partir del día 22, no entiendo por qué, esto está, es que, vaya, chapusa esto, sinceramente, porque no sé, el Gohan, eh, pero bueno, eh, el tema del ESA de Gohan, básicamente, con el ESA es, eh, es una pasada, ya habéis visto Showcase, y el ESA de Cel, ya habéis estado viendo Showcase también, que eso no tiene ningún tipo de sentido a los dos. El hecho de, pues, para que lo que nos piden un evento y otro, la información, para que tengáis un poquito de la información, evidentemente, me estoy riendo todavía, me estoy riendo todavía a lo del comentario de Gohan, si se lo pide, jajaja, es que no puedo dar a mi mojante, perdona, pero bueno, eh, Android es el Saga, ¿vale? Ya sabéis que en el tema de LR es cuanto más lleve, aún mejor, el tema, pues, de los distintos LR que hay por aquí, y para Cel, pues, creo que era Kamehameha, que ya ves tú, o sea, Kamehameha, pues, adiós, buenas tardes, ¿sabes? El Gohan, creo que tenemos el Gohan de... Pues, eh, super sonsello, sinceramente, de ese reglaba. Pero bueno, poco más que comentaros. Hasta aquí la información, espero que os haya gustado, dentro de un poco tenemos bastante cositas interesantes en esa parte 2. Hasta la próxima, no olvides dejar like, no olvides suscribiros, y nos vemos en siguientes directos, en siguientes vídeos, y muchas gracias, como siempre, por el apoyo y por todo. Adiós.